Bueno, dios y ocho minutos, amigos de Onda a la Superestación. Seguimos nosotros esta segunda hora y vamos con Isa. Isa, tú que estás enloquecida con este tour, habla, habla. Bueno, estamos con la gente de los templos paganos. Yo no sé si conocen cómo son estas actividades de la ruta de los templos paganos y cómo han promovido el paseo por Caracas y redescubrir esos lugares emblemáticos. Y me atrevería a decir que más que los lugares emblemáticos, esas actividades emblemáticas del venezolano, cómo es bailar, una buena salsa. Echa un pie. Echa un pie así, sabroso. Y bueno, para eso están aquí nuestros invitados de hoy. Marcelo Volpe, socio de la ruta de los templos paganos. Y también Maxwell Briceño, también socio de este proyecto. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Bueno, gracias por la invitación. Mi nombre es Marcelo Volpe, como dice, y compañero por aquí, que vamos a estar respondiéndole todas sus dudas. Bueno, fíjate que esto era algo que ya se estaba haciendo. Lo que pasa es que ustedes le incorporaron, ¿a qué me refiero? Y Caracas entre 6 y 5, un montón de planes de ciudad que yo los he hecho todos porque me encantan. Y ustedes hicieron el, íbamos a decir, el pagano. El más divertido. El pagano. Entonces eso, óyeme, se están diferenciando. Muy bien. 20 puntos. ¿Cómo empezó eso? Bueno, en realidad, bueno, el tema de ir de ruta de templo en templos es una tradición que se viene haciendo desde hace mucho tiempo. Mi compañero Maxwell y yo somos fotógrafos documentalistas, ¿ok? Y venimos haciendo un trabajo sobre la Caracas nocturna, ¿ok? Sobre espacios como estos templos, más o menos. Todo tipo de espacios donde se derrumbea. Ajá. ¿Define templo? ¿Puedo decirlo? No, un lugar donde se come y se divierte y se ve y se baila. Ok. Porque la gente, el que no sepa, va a decir, bueno, ¿en qué iglesia es esto? No es una iglesia. Yo quiero vivir a San Francisco. Es un templo pagano. Ok. Donde la diversión es lo que manda. Correcto. Entonces, bueno, él y yo venimos haciendo un trabajo fotográfico, documental, sobre todos estos espacios. Nos acercamos a nuestro compañero Freddy a presentar el proyecto. Pero cuente quién es Freddy. Cuente quién es Freddy. Freddy, nuestro otro socio, compañero, dueño de la posada de Cervantes. Vamos, llegamos a su restaurante. Extraordinaria. Chef increíble. Un lugar increíble para comer. Yo a Freddy lo conozco desde hace tiempo. Le presento el proyecto para incluirlo en el proyecto del libro. Y él me comenta que, o sea, se entusiasma y además él me comenta que hace muchos años atrás, como les comenté, había tradiciones en Caracas, incluso también en otras partes del mundo, que personas en Semana Santa hacían sus tradiciones de ir de templo en templo cristiano, ok, los siete templos cristianos, y mucha gente de estos núcleos se desertaban de este grupo para irse. Y se iban para los paganos. Exactamente, hacer esta ruta de los templos paganos. Entonces es una tradición que se fue creando, pero con el tiempo, a través de la crisis y muchas cosas, fue muriendo. Entonces, Freddy nos comenta y que se entusiasma, por favor, que sería chévere revivir esta tradición, ¿no? Entonces nos organizamos. Él hace un llamado a sus primeros clientes, ok, a Valentina Quintero, a varias personas, y estas primeras rutas que salieron, bueno, fue lo que hizo que despertó la locura que es hoy en día la ruta de los templos paganos. La ruta nace también porque... Maxwell Briseño, que conversaba. Un placer, saludos, gracias por la invitación. Nace también porque estábamos una tarde sentados en uno de estos lugares, y el dueño del local nos dice que va a cerrar, porque claramente le había pegado la crisis, luego llegó la pandemia, y luego que sucedió todo esto, ya todo el mundo había dejado de ir a estos lugares, sino que estaba yendo a otros lugares a divertirse, ¿no? Este local que era el que iba a cerrar, nos parece que es un ícono de la ciudad, entonces nosotros ahí fue que... El Torero. El Torero. En Catia. Fue que nosotros decidimos hacer registro de toda esta movida nocturna. Y bueno, ahí es cuando vamos a donde Freddy, como le comentó mi compañero, y empezamos a hacer registro, y la finalidad de la ruta en principio es darle ventana a través de los amigos de Freddy, personas que llevan como una influencia grande en las redes sociales, para que las personas llegaran a estos lugares por sí solos. Pero bueno, Valentina Quintero es la que nos da a entender que no todo el mundo, todavía existía una brecha, o existe una brecha entre el este y el oeste de la ciudad. Y hay gente que del este no se va a llegar de... No se aventura. No se aventura o no se va a ir sola al oeste de la ciudad si no tiene nada que hacer. Entonces fue la que nos dio a entender que era mejor si lo hacíamos guiado. A raíz de la segunda ruta es cuando empezamos a hacer las rutas que eran como ensayo y error. Hasta que, bueno, hoy en día hemos movilizado aproximadamente 2.000 personas. 2.000 personas del este y del oeste de Caracas. Alrededor de 8 meses, sí. Wow, qué bonito. Y empezamos este año de nuevo con este proyecto de nuevo, y además también con nuevos proyectos que queremos impulsar a través de los templos paganos. Ajá, ¿y cuáles son esos proyectos? Bueno, puedo adelantar mucho, pero tenemos algo preparado para... ¿Tiene que ver con comida? No, pero tenemos algo preparado para la Candelaria como tal, hacer un circuito, revivir toda esa tradición de Tascas y... Pero fíjate que interesante tu origen. Bueno, no sé Maxwell, pero tú eres fotógrafo. Igual que... Y tú también. Y es que eso es lo que es... No curioso, eso es lo que es extraordinario. El fotógrafo tiene un ojo que no tiene todo el mundo, y que ve dónde puede haber un modelo de negocio o incluso una posibilidad de dar a conocer algo. Esto yo lo conozco en otras, no con la parte pagana, y ha sido muy exitoso. O sea, Caracas en 365, en la CEAR, que bueno, hay miles de rutas ahorita, hay miles de gente que lo hace. Pero exactamente, y siempre provienen de gente que ama la ciudad. De gente que está identificada con la ciudad, con la ciudadanía, que es importantísimo. Fíjate, ustedes son fotógrafos, tienen un ojo que él pudo ver eso. Y yo creo que eso es bueno contarlo, muchachos. Sí, creo que cada uno de estos lugares tiene su chispa, tiene su magia, y creo que siempre... O sea, y la historia también, todo lo que conlleva la cultura dentro de ese espacio, su gente como tal también. Entonces, creo que para nosotros ha sido importante, desde el proyecto del libro, como la ruta también, que son dos proyectos distintos, pero que se dan la mano, ha sido importante mostrar, dar esa ventana para darle a conocer a muchos venezolanos que tienen desconocimiento de que hay espacios como esos en Venezuela. También, además, la ruta nuestra no es solo ir a templos como tal, sino también hacemos un recorrido histórico por las partes más históricas del... del centro de Caracas. Me encanta. El Calvario, los llevamos al Arco de la Federación. La Villa Santa Inés. La Villa Santa Inés en Caño Amarillo. Hay mucha historia. Incluso ya de por sí, en los mismos templos, hay templos que tienen alrededor de 100 años de antigüedad posiblemente, y hay mucho que contar dentro de esos espacios. Y ustedes han revivido esos espacios, porque yo supongo que esto ha movido mucho la economía de lugares que tienen 100 años, pero ante la dificultad de, bueno, de que la ciudad creció quizás para el otro lado, el tema de la inseguridad, que ustedes digan, mira, los llevamos con una visita guiada, de alguna manera ofrece un lugar seguro. La migración también. Y también entonces eso logra que esos espacios que, mira, que tienen 100 años, que se merecen seguir siendo visitados, porque han sido importantes para la cultura de una ciudad, siguen teniendo vida, ¿no? Y yo quisiera que le contaran a todos los que nos están escuchando, porque quisiéramos que más personas hagan parte de estos recorridos, que como no solo hace turismo local, sino también documental, es que ustedes le cuenten un poquito de qué va el recorrido. Porque yo que he ido a la tasca de Cervantes, a la posada de Cervantes, les puedo decir que qué rico se come. Y sé que este recorrido arranca ahí. Cuéntenos un poquito cómo es el recorrido de cualquier persona que se quiera unir a esta ruta de los templos paganos. Bueno, los esperamos. Tenemos dos buses. Los esperamos en el San Ignacio. De ahí arrancamos a la posada de Cervantes, que es donde hacemos un tapeo. Nos sentamos en barras todos juntos, compartimos, comemos para hacer estómago. Comemos delicioso. Sí, se come divino ahí. Porque, bueno, hay que hacer estómago para... La ruta dura entre ocho a nueve horas. Entonces, es bastante largo. Bueno, pero van en autobús, no van caminando. No, 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 no. Se llevan, hay que manejar. Hay que decirlo. Hacemos, como dice mi compañero Maxwell, hacemos una introducción, ¿ok? Es el templo de Bienvenida. En total son ocho templos que visitamos, no siete. Lo que pasa es que el templo mayor es el templo de nuestro compañero Freddy, nuestro socio. Nuestra catedral. Nuestra catedral. Y después de allí es que nos adentramos ya, como tal, a los siete templos paganos, ¿ok? Que vienen siendo desde el oeste de Caracas y nos vamos regresando al centro de Caracas. El torero en Catia. La estación. El Gardeliano. La mata en San Agustín del Norte. Las lavadoras en San Agustín del Sur. Y ahí... Hay muchos templos que lo hemos cambiado. Que ya no están... O sea, hay otros templos que ya no están y los hemos rotado para también no quedarnos en la repetición, sino generar cambios. Porque incluso también hay personas que han repetido la ruta. Entonces quieren volver a ir. Cada ruta suele ser una experiencia diferente. Hay personas que han hecho la ruta hasta cinco veces y han conocido templos distintos en el transcurso del tiempo. O sea, que puedes ir de La Pastora, Sarría, San Agustín. O sea, ustedes nos llevan... 23 de enero. ¿Ves? Qué rico. Qué sabroso conocer más. Y el punto es la creatividad. ¿Qué es lo que siempre debe prevalecer? ¿Qué fue la que ustedes aplicaron? Sí, fíjate que nosotros tenemos todo. Hay toda una identidad gráfica, una identidad narrativa también dentro del proyecto. Donde, por ejemplo, para poder adquirir las bebidas espirituosas, nosotros damos una especie de monedas paganas, unas monedas antiguas. Ay, qué bueno. Les entregamos unos saquitos antiguos de cuero y a cada uno tienen en total ocho monedas paganas. O sea, como unos tokens. Y unos toques. Y la gente paga con eso. Exacto. Entonces, también, además, bueno, hay una cava dentro de la van, donde una cava súper bonita, antigua, donde ponemos todo lo que son las bebidas. Un invento, creatividad. Sí. Chamo, eso es lo que hay que hacer. Mira, la semana pasada estuvieron aquí los de Cumbe Tours, que yo hice ese tour dos o tres veces. Qué maravilla. Gran amigo. Y, además, te montas en ese teleférico, que si no es así, no te montas. Porque, como tú dices, Maxwell, hay sitios a la ciudad a los que tú no vas. Y eso es una cosa maravillosa, lo que tú conoces allí. Y empiezas a sentir, de verdad, lo que es el venezolano. A nosotros nos ha parecido. Y en esto es una cosa, bueno, con esa identidad allí, ¿no? A nosotros nos parece maravilloso que también ahora, en estos lugares, aparte de ir solamente a... A paganear. A paganear. Ahora también celebran sus cumpleaños, por ejemplo. Ah, bueno, pero muy buena idea. En Las Delicias, la otra vez, fuimos a una ruta y había alguien que ya había hecho la ruta con nosotros y estaba celebrando su cumpleaños ahí. Qué chévere, vale. Y esa es la idea, pues, que las personas después vayan por sí solas y rompan esa brecha que hay, que ya hace mucho tiempo que a estos lugares se puede ir totalmente tranquilo, sin ningún problema. Y, bueno, esa es la idea. A disfrutar, a comer y a bailar. Exacto. Sí, más que todo, bailar. Bailar. Vayan preparados. Sí, es una ruta, el 90% de la ruta es salsera, ¿sabes? Y la cultura de la salsera es súper chévere. Bueno, muchachos, los felicito. De verdad que yo creo que estas son cosas de ciudad que nosotros tenemos que promover. Gracias, las esperamos por allá. Seguro que sí, yo no me lo pelo. A los equipos también por aquí. Yo no me lo pelo. Marcelo Volpe, socio de la ruta de los templos paganos. Maxwell Briceño, socio de la ruta también. Pero ambos son amantes de la ciudad, creadores de historias de la ciudad y, además, fotógrafos. Eso es una cosa muy importante. Así que, bueno. Sí, último mensaje. Digo que es importante para nosotros apoderarnos de la Caracas de noche, ¿sabes? No abandonarla, sino que hay que darle vida y hay que mostrarla, porque si no, se vuelve a perder de nuevo. Entonces, creo que para nosotros es importante eso, mostrar la Caracas de noche, que es súper viva y es muy bonita, además. Qué bueno que la estén rescatando. Bueno, conversábamos con ellos, que los pueden seguir en arroba los templos paganos, para que no se pierdan de esta experiencia que promete. Bueno, muchachos, nosotros tenemos que hacer policía.